El ejercicio 9.30 se coloca con 16.300 Y otro de los especialistas, otro de los históricos, otro de los skov, el ruso También partimos de 7 Yo creo que prácticamente en esta final todos los gimnastas tienen un salto de 7 Aquí hemos visto doble mortal en carpa Intentó también meterse en la final de suelo, no lo consiguió, terminó con la décima nota Este hombre que es también medallista en las dos últimas grandes competiciones Subcampeón del mundo, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Un hombre de 26 años ya, casado En el CSKA de Moscú Muy bueno el salto La verdad es que estos saltos tienen una gran dificultad Y de hecho por eso tiene una nota de partida tan alta 9.333 en ejecución 16.333 opción al segundo salto El será de los que coja uno complicado También de 7 el Dragulescu Doble mortal adelante con medio giro Dos saltos de 7 Igual que el francés Se conocen muy bien y ya saben todos que saltos están haciendo los rivales como para poder hacer una selección Muy bien De la distancia en el plano que nos ofrecen ni siquiera aparece el salto El pódimo ahí de manera que es una distancia recorrida en el aire muy larga Que es finalmente de lo que se trata altura y longitud Fíjate cuando el gimnasta toca el caballo El impulso El impulso con el que sale del potro lo que llamamos repulsión Para poder realizar la segunda fase del salto O el segundo vuelo Es impresionante la potencia Fíjate el segundo mortal como va girando ya Es verdad que las piernas en otros gimnastas van un poquito más juntas Pero él lo necesita Se pone primero 9.400 en ejecución Sí porque tienen dos notas de partida igual ¡Suscríbete al canal!